Con la participación de representantes de México, Brasil, Guatemala, Colombia y la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, se llevó a cabo el primer encuentro colaborativo C-Learning-Latán en el municipio de Tuluá. Gracias al profesionalismo de la alianza entre Fundación Levapán, Celsia y Universidad de Emory, el proceso de implementación en los colegios públicos de Tuluá ha sido un proceso relativamente fácil. En Brasil no hemos tenido que apoyar de manera muy importante, ya que ellos han liderado de manera exitosa este proceso de implementación. En Brasil, la institución que trabajo, que se llama Gaia Mais, estamos haciendo la formación y la capacitación de maestros y maestras de las escuelas públicas y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional por la online. Entonces, tenemos el entrenamiento que se lleva dos meses para capacitar a los maestros y maestras. Y con esto ya tenemos casi 1.200 graduados en el entrenamiento y casi 140.000 estudiantes que fueron impactados con la formación. Y acá en Tuluá lo que estamos buscando es que ahora queremos fortalecer las comunidades locales en que estén implementando el currículo de C-Learning. Entonces, acá es el ejemplo de cómo podemos hacer la multisectorial de la privada, del gobierno, de las escuelas, cómo pueden hacer localmente, implementar el currículo. Entonces, acá es lo que podemos hacer. Es una gran noticia el que haya este encuentro porque sabemos que después de la pandemia, donde se empezaron a dar muchísimas cosas, todos estos encuentros comenzaron por videollamadas. Llevamos casi tres años haciendo una serie de encuentros internacionales por videollamadas, formación de docentes, formación de facilitadores. Y finalmente, en diciembre tuvimos la primera reunión internacional a nivel mundial en la India y ahora la primera reunión latinoamericana aquí en Tuluá. Entonces, primero, pues la gran oportunidad de conocer a mucha gente que lleva ya buen tiempo trabajando con mucha intensidad. Y segundo, la gran curiosidad que teníamos, el gran interés que teníamos en venir a Tuluá, porque es el referente, y es el referente de lo que se hace no solo en Colombia o en Latinoamérica, sino es el referente de algo que se hace único en el mundo. Les puedo decir, apenas en diciembre, en esta reunión internacional, no hubo ningún otro país en los que hubiera un programa similar, en donde todas las escuelas de una ciudad estuvieran involucradas en un esquema. Todo me parece súper genial, la verdad, encantado con lo que he visto. Que llevo es más este de trabajar en conjunto, ¿no? Vi como estas dos empresas privadas que tienen sus fundaciones, que se juntaron con la municipalidad, con la alcalde, con las escuelas. Entonces, eso es que llevo, ¿no? Como somos una organización pequeña, Guatemala, por supuesto, está mucho más pequeña que Colombia, pero no podemos solo, ¿no? Entonces, construir esta red, detejar esta red, ¿no? Para que en conjunto se pueda trabajar en la siguiente generación, ¿no? Para aprender todo lo que es la inteligencia emocional, social, ético. En Guatemala estamos apenas iniciando, ¿ok? No hemos podido trabajar mucho con las escuelas, porque apenas están abriendo. Han estado cerrados por tres años. Pero lo que hemos ahorita logrado es que tenemos seis personas clavos que están entrenadas como facilitador para los maestros. Entonces, estamos ya en agosto. Tenemos un equipo de siete personas en total que están listos para entrenar a los maestros, ¿no? Entonces, estamos solo esperando que las escuelas realmente ya están otra vez abiertas y aterrizadas, ¿no? Porque es apenas este mes que están abriendo. Y ojalá que desde ahí podamos entonces hacer más impacto. Pero eso es por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!